Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy. Cantando santo, santo, mi corazón se une a la melodía te dedicar. Cantando santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angélica. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy. Cantando santo, santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Cantando santo, santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Cantando santo, pero no porqué te dedicar. ¿Qué acunal está ahí? Cantando santo, mamá. Cantando santo, mamá. Cantando santo. Cantando santo, si am kennen el asilo. Cantando santo, mi corazón. Cantando santo, glamá. Cantando santo.